Estás en la estación de análisis y noticias número uno de Puerto Rico. En tu radio nos escuchas por WKAKU 580 AM San Juan, WKAKU 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM Mayagüez y en tu PC por WKAKU 580.com. Tu acceso directo a la poderosa redacción digital claro. Pero conéctate ahora y accede a contenido exclusivo y mucho más de WKAKU 580. Expertos en análisis y noticias. Emisora de WAPA Media Group.